Jordi Cruz y su sugerencia a Alfred y Amaya en Masterchef, se verían concursando en Masterchef Celebrity. Los cantantes acudieron a visitar el plató y a los concursantes de la sexta edición y se confesaron sobre su arte en los fogones, se hacer huevos fritos. En lunes, 4 de junio los concursantes de la sexta edición de Masterchef recibieron tres visitas muy destacadas, Patricia Montero, actriz y ex-concursante de la edición Masterchef Celebrity, Alfred García y Amaya Romero. La pareja acudió de lo más sonriente al plató para conocer a los concursantes, charlar con los jueces y demostrar todo su arte, una vez más, cantando. La curiosidad que ambos mostraron al entrar en cocinas por lo que allí se hacía tuvieron una respuesta más que positiva en el jurado, que les dio una sorpresa inesperada. Cuando se acercaron para saludar a Jordi Cruz más, que se encontraba cocinando como un concursante más en la prueba, este aprovechó la ocasión para sugerirles si no les gustaría formar parte como cocineros de una futura edición Celebrity, me gustaría veros a los dos. A los dos cantantes pareció hacerles ilusión la invitación del programa y, hasta Amaya confesó las ganas que podría llegar a tener de solucionar algo muy importante, estaría super guay, pero no sé cocinar. De hecho es que confesó a lo largo de su paso por el programa de TVE que lo que mejor se le daba, y de lo poco que sabría, son los huevos fritos y alguna que otra ensalada. Delantales negros en la prueba de plato Alfred y Amaya se marcharon del plato de Masterchef dejando un buen sabor de boca que, más tarde, se estropeó cuando llegó la hora de las valoraciones. La desastrosa elaboración que Fabio y Sofía realizaron de manera individual tras el robo de ingredientes por los compañeros decepcionó tanto al jurado que terminó con un castigo. Ambos recibieron ya en el mismo sitio, incluso antes de la llegada de la prueba de exteriores, un delantal negro cada uno que les llevaba directamente a eliminación, o al menos por el momento, y a la capitanía.